¡Suscríbete al canal! Una decisión, me ha pasado la razón Y mis ojos han llorado tantas ánimas por mí He llorado y tratado, caminando paso a paso Desde la que viene mi vida, sigo contra la sanidad Sé como empezar Sé como empezar Sé como empezar Sé como empezar, sé como empezar Sé como empezar, sé como empezar Tantos recuerdos y mentiras, que en el conflicto saldrán Estás haciendo ver el amor, que te ayuda al corazón A los besos sabios fue el poder de la ilusión Sé como empezar Sé como empezar Te levanté Sigue junto a mi, no importa, voy a dejar atrás Voy contra la manera, pero si un grito jamás No se puede empezar, no se puede empezar No se puede no descargar, no se puede olvidar de nada Voy a�ar por la 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 Llego dar rojo, eso para me discul onion Casi viene el corazón Go con la ch Seiiti ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!